Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, espero que estéis muy bien, hoy hay nuevo vídeo. Antes de nada deciros que si no estáis suscritos o suscribáis, también activad la campanita para que seáis los primeros en saber cuándo subo un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo caso, el caso del asesino del gallinero Gordon Stewart. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a empezar por el principio de la historia hablando un poquito de los padres del asesino Gordon Stewart. Así que comenzamos. Cyrus George, que trabajaba en la construcción, y Sarah Lewis vivían en Blackwell, Canadá y se casaron en 1886. A esta pareja les costó bastante tener hijos ya que Sarah tuvo hasta 5 abortos espontáneos. Así que después de muchos intentos, por fin lograron tener a su primera hija llamada Winifred y después de un tiempo tuvieron a su segundo hijo llamado Willy. Cuando llegó Willy, todo cambió, era el hijo varón, el hijo soñado, a Winifred la dejaron de lado como si no existiera y todas las atenciones iban centradas en Willy. Sarah era una persona muy religiosa que rozaba hasta el fanatismo, mientras que Cyrus era un hombre ateo, pues que no estaba de acuerdo con las doctrinas que quería seguir su mujer. Así que chocaban mucho en la educación de los niños y terminaron por separarse cuando Willy cumplió 5 años. Un tiempo después, el pequeño Willy fallece a causa de una neumonía y sus padres deciden volver a reanudar su vida en común. Y aquí vienen dos versiones que he leído, no sé cuál es la verdadera, así que os voy a contar las dos y ya vosotros pues creed lo que queráis. En la primera versión, Sarah está sumida en una gran depresión por haber perdido a su pequeño Willy y un tiempo después se vuelve a quedar embarazada. Ni ella ni su marido Cyrus quieren tener a este nuevo niño. Así que deciden buscar maneras de acabar con la vida de este pequeño nonato. Así que Sarah comienza a tirarse a propósito desde grandes alturas, se pasa las horas montando a caballo y también Cyrus le propina grandes patadas en el vientre para que este niño muera de alguna manera. Le llega a quebrar varias vértebras, pero el pequeño Gordon Stewart está determinado a nacer. Y en 1906 este niño nace, Gordon Stewart, llega al mundo y en esos momentos cuando nace la actitud de Sarah y de Cyrus cambia por completo. Gordon se convierte en su mundo, en el niño mimado, en el niño más querido. Otra vez dejan a un lado a la pequeña Winifred, no le hacen ni caso y todas sus atenciones se centran en el pequeño Gordon. Gordon es su mundo. Y la otra versión es que Cyrus abusaba sexualmente de su hija Winifred y Winifred es la madre verdadera de Gordon. Esta versión se puede apoyar más porque en un juicio que hay posterior Sarah llegó a declarar que ella no era la madre de Gordon, sino que era su abuela. Así que ahí lo dejo en el aire a ver cuál es la versión verdadera que es lo que queréis vosotros. Cuando Gordon Stewart cumplió 10 años, su padre Cyrus comenzó a abusar de él. Gordon comenzó a sentirse inseguro cuando estaba rodeado por adultos, ya que también tenía una relación que rozaba lo incestuoso con su madre Sarah y comenzó a sentir atracción por los niños. En 1924, por motivos económicos, toda la familia se mudó a vivir a Los Ángeles. Allí en Los Ángeles, Gordon comenzó a estar involucrado en robos y peleas. En abril de 1926, Gordon Stewart ya tiene 17 años y le pide a su padre que por favor le compre un terreno porque quiere empezar a criar pollos. Su padre Cyrus, que lo ve un chico muy emprendedor y que nunca le niega nada porque es el niño mimado, le compra un pequeño terreno en el pueblo de Wineville para que allí organice su pequeña granja. Una vez tiene el terreno, Gordon Stewart viaja hasta Saskatoon a la casa de su hermana Winifred para pedirle que le deje llevarse a su sobrino de 13 años llamado Samford Clark para que le ayude con todas las tareas de la granja. Tanto Winifred como Samford están de acuerdo y el pequeño viaja con su tío Gordon hasta Wineville para trabajar en la granja. Una vez allí, a Samford Clark de 13 años lo convierten prácticamente en un esclavo. Se levanta a las 5 de la mañana, lo tienen de sol a sol trabajando todo el día en las tareas de la granja y aparte de eso, tanto Gordon como su padre Cyrus abusan de él y lo golpean a diario. Pero llegó un punto en que Gordon ya estaba aburrido de solo abusar de su sobrino Samford, él quería más, así que se puso de acuerdo con su padre para conseguir nuevas víctimas. Conseguían chicos de la ciudad con la excusa de llevarles a trabajar a la granja a cambio de un poquito de dinero. Allí llevaban a los niños, los encerraban en el gallinero y tanto él como su padre abusaban y los violaban, ¿no? Después los dejaban abandonados en cualquier lugar de la ciudad. Se dice que a veces tenían entre 10-15 niños a la vez encerrados en el gallinero y hacían lo que querían con ellos, hasta que se aburrían de ellos. Parece ser que estos niños nunca denunciaron estos hechos, seguramente por vergüenza por haber sido violados por otro hombre, así que ellos se sentían libres de seguir haciendo lo que les daba la gana. Y así estuvieron durante dos años. El 1 de febrero de 1928 llevaron a la granja a un niño latinoamericano. En la mayoría de artículos que he leído pone que no se sabe el nombre de este niño, solo he encontrado un artículo donde pone que se llamaba José González, así que ahí lo dejo. Gordon lo dejó encerrado en el gallinero durante una semana mientras abusaba de él en repetidas ocasiones. Finalmente asesinó al niño con ayuda de un hacha y lo enterró en un hoyo con calviva. El 10 de marzo de 1928 secuestraron a Walter Collins de 9 años. Lo encerraron en el gallinero y lo torturaron, abusaron y violaron. Sarah, la madre de Gordon, que ya estaba enterada de las perversiones de su hijo, pensó que no podían dejar libre al niño para que hablase, así que ella misma decidió matarlo con un hacha. Ahora vamos a meternos un poco en detalle en la historia de este niño, Walter Collins, de 9 años. Su madre, Christine Collins, le había dado dinero para que fuese a ver una película en el cine, algo que hacía habitualmente y nunca había pasado nada. Pero ese día, en el corto trayecto hasta el cine, Gordon Stewart lo secuestró. Hay que decir que en esta época la policía estaba siendo investigada por corrupción y también había muchos niños que estaban desapareciendo y la policía estaba sintiéndose muy presionada para encontrar respuestas. No daban ni una y parecía que todo lo hacían mal. Así que en agosto de 1928, cinco meses después de la desaparición de Walter Collins, un niño que se había fugado de su casa en Illinois para ir a Hollywood a conocer a su ídolo, este niño se llamaba Arthur Hutchins Jr. de 12 años, dijo a las autoridades que él era Walter Collins, con la esperanza de que Christine Collins le pagase el billete de autobús para llegar a Los Ángeles y así convertirse en un gran actor de Hollywood. A Arthur le habían dicho que se parecía mucho a Walter Collins, así que decidió aprovechar la situación. La policía creyó la versión de Arthur y llamaron a Christine Collins, la madre de Walter, para decirle que su hijo milagrosamente había aparecido. Christine corrió hacia el lugar para reunirse con su hijo y cuando llegó allí se encontró toda una parafernalia montada, un montón de gente, reporteros, periodistas, un montón de policía, todos celebrando que el niño había aparecido. Esta noticia estaba en pleno apogeo porque Christine se había movido mucho para que no se olvidase la desaparición de su hijo y para que apareciese alguna pista, así que todo el mundo estaba allí reunido y celebrando. Así que un niño corre hacia ella, la abraza, ella lo abraza, lo retira un momento, lo mira y le dice al comisario este no es mi hijo, este no es Walter y el comisario le mira como si estuviese loca. Vamos a ver, Christine, han pasado cinco meses, que hace que no ves a tu hijo, los niños cambian mucho, este es Walter, míralo bien porque este es Walter. Christine decía que no, que este no es mi hijo. La policía comenzó a presionarla un montón porque había muchos reporteros, querían colgarse la medalla, por fin habían encontrado respuestas, que tanto estaban buscando, así que presionaron a Christine para que se llevase al niño y le dijeron mira, llévatelo a casa, pruébalo por un par de semanas, prueba a este niño como si fuese, yo que sé, un jabón de lavar la ropa, prueba a este niño y ya verás que lo reconoces y que es tu hijo. Así que Christine sintiéndose muy presionada y sin saber qué hacer, al final optó por llevarse al niño a casa. Tres semanas después, Christine Collins volvió a la comisaría para devolver a ese niño que no era su hijo. ¿Os creéis que la policía la ayudó, la comprendió, la escuchó? Pues no, la policía estaba harta, creían que esta mujer estaba loca, porque ellos ya habían quedado muy bien con la prensa y no querían por nada del mundo volver a estar en el punto de mira. Así que se acogieron al código 12, que les permitía internar, ingresar a una persona sin ningún tipo de orden judicial. Así que ingresaron a Christine Collins en un psiquiátrico, allí la maltrataron, la golpearon, la sometieron a electroshock, la tuvieron fatal a esta mujer, pobre mujer, y Arthur, el niño, finalmente confesó que él no era Walter. Y mediante una prueba de escritura, un experto determinó que Arthur y Walter no eran la misma persona. La madrastra de Arthur viajó desde Illinois hasta Los Ángeles para recoger a este niño, se le llevó de vuelta a casa, y a los 10 días de saberse la verdad, pusieron en libertad a Christine Collins, que denunció a la policía. Ganó el pleito, ganó una indemnización que nunca le pagaron, nunca había un duro y tampoco nunca recuperó a su pequeño hijo Walter. Bueno, después de este paréntesis, seguimos con el caso y con la granja. Nos volvemos a situar otra vez ahí en Whiteville. El 16 de mayo de 1928, secuestraron a los hermanos Winslow, Nelson de 10 años y Lewis de 12 años, que también fueron encerrados y torturados en el gallinero de la granja hasta su muerte. Todo acabó después de que un día la hermana de Gordon, Winifred, viajó hasta la granja para saber de su hijo Sanford, ya que no estaba contenta con las cartas que recibía de su hijo. Le parecían raras y quería comprobar qué es lo que estaba pasando allí en Whiteville. Se reunió con su hijo, después de que habían pasado ya dos años, se reunió con el pequeño Sanford, y allí Sanford le contó todo lo que había pasado, que torturaban a niños, que los violaban, que había visto asesinatos, que le habían obligado a participar. En todos estos asesinatos. Así que Winifred se llevó a su hijo Sanford de allí y fue directa a las autoridades a denunciar todo lo que estaba pasando en esa granja. En la granja de Whiteville se encontraron varias tumbas con restos humanos, pero ningún cuerpo completo. Y también se encontraron unas hachas manchadas con sangre y cabello humano. Sarah, durante el juicio, solo habló para decir que haría cualquier cosa por su hijo Gordon. Finalmente fue condenada por el asesinato de Walter Collins a cadena perpetua. Cyrus fue internado en una clínica psiquiátrica y terminó suicidándose. Gordon Stewart, de 23 años, fue condenado a morir en la horca por tortura, violación y asesinato de cuatro niños, aunque se dice que debió asesinar a más de 20 niños. Gordon Stewart fue finalmente conocido como el asesino del gallinero. Debido a toda la negatividad sobre Wineville, se decidió cambiar su nombre por Miraloma. Es increíble el tiempo que estas personas hicieron de las suyas, maltratando, abusando, violando, asesinando a niños inocentes, con total impunidad, esta familia que estaba totalmente perturbada. Así que hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya entretenido esta horrible historia. Y ya sabéis, si os ha gustado el contenido, suscribiros. También activar la campanita para ser los primeros en saber cuándo subo un nuevo vídeo. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.